qué onda banda rojinegra bienvenidos a un vídeo más el día de hoy traemos la reacción de cuando andrés guardado conoció a rafael márquez sin duda estos dos jugadores los mejores de las últimas épocas los exponentes más grandes que ha tenido la academia del fútbol mexicano con rafa márquez una carrera impresionante en europa y andrés guardado de igual manera ambos salidos de la era de atlas andrés guardado en una entrevista con su esposa menciona cómo fue cuando lo conoció que se puso nervioso y que rafa márquez le dijo que le cargará las maletas te voy a dejar el siguiente vídeo cuéntanos su mayor experiencia con rafa márquez con el patrón el patrón que peque experiencia y es que bueno para que me conocen saben que rafa para mí es mi ídolo y fue mi ídolo de toda la vida y ahora puedo presumir que también soy amigo de él gracias al fútbol pero en el mundial del 2006 creo que esta ya la conté alguna vez en alguna entrevista pero no sé si se acuerdan en el mundial de 2006 la anécdota más chida que tengo con él bueno he vivido muchas cosas pero esta la me quedó muy marcada porque fue la primera vez que lo vi también y que coincidí con él es llega algún día 2006 yo yo voy al mundial de colado por así decirlo yo tenía muy poco de haber debutado y me llevan al mundial y rafa ese año con el barcelona gana la champions league y claro para mí es un ídolo porque él empezó en el atlas igual que yo y luego se fue a mónaco y yo lo seguía de siempre y nos incorporamos nosotros a la pretemporada previa al mundial todo el equipo menos él porque él estaba en competición todavía porque había llegado a la final de champions entonces me acuerdo que estábamos en holanda si la ganó con el barça y entonces claro se incorpora después de la final y me acuerdo que acabamos el entrenamiento y él estaba ahí como que llegó y yo lo veo y me imponía mucho a mí me imponía mucho más por la admiración que le tenía aparte que venía a ganar la chance que nos haga como que yo llevaba de no llevaba ni un año de haber debutado en primera entonces yo estaba como estoy con mis ídolos y rafa pues con mayor razón entonces yo me acuerdo que acabó el entrenamiento y él empezó a saludar a todos y yo le di la vuelta a me escondí no porque me dio me dio mucha vergüenza saludar yo tenía 19 años y me daba mucha vergüenza como saludarlo porque me imponía mucho por respeto pasa el día no sé qué y no sé si por la tarde nos íbamos ir ya para otro lado y tenemos que bajar con las maletas o teníamos un partido no me acuerdo exactamente qué pasaba o qué digo que estás en un hotel que estamos concentrados en diferentes pisos pido el elevador y de repente se abre yo momento y estaba rafa tu destino rafa solo y por dentro y me metí pero yo cagado de miedo y casi como nervioso muy nervioso muy nervioso y de repente me meto así y yo con el típico de que ya quiero que se caiga que ya hay que bajar hay que bajar hay que bajar hay que bajar así y tal y rafa me envía a sacar la plata y yo no me sí que como dejaste mi atlas porque él salió del atlas y millones entonces jugaban el atlas y como dejaste mi atlas y yo pues bien ahí estábamos no sé qué así pues tratando de contestar lo que me contestaba pero yo estaba deseando bajar y se abre el elevador y yo salgo disparado así y volteó mi maleta sabes y yo me quedé sí sí perdón perdón y le agarro la maleta y se empieza a cagar de risa y yo nada como crees como se va a mi maleta y yo no si quieres y te la llevo pero que me estaba jugando una broma tú tenías 19 y él pues él me lleva que siete años y este esa anécdota yo la recuerdo con mucho cariño y él se acuerda de eso y yo creo que sí no sé se le ha contado él no sé si se acuerda un día le voy a preguntar ahí está banda cómo fue que se conocieron a estos dos cracks de atlas y de la selección mexicana los dos últimos líderes y capitanes de la selección suscríbanse al canal que ya estamos cerca de llegar a los cinco mil rojinegros a los cinco mil rojinegros salgo campeón a las campeón a las campeón en la cadena de nuestro fútbol a los cinco mil rojinegros